Música Empezaré contando por qué decidí estudiar fisioterapia ya que no puedo explicar qué es para mí la fisioterapia sin explicar por qué decidí empezar esta aventura pues bien, primero de todo elegí esta carrera porque me usustaba todo lo relacionado con la salud pero sobre todo el ayudar a las personas el poder echarles una mano en situaciones difíciles lógicamente también me decanté por esta carrera por las salidas profesionales pero sobre todo porque es una profesión que está muy ligada al deporte y la cual puedes desarrollarla practicándolo cuando digo que decidí estudiar fisioterapia por el deporte me refiero en concreto al fútbol aunque también me entusiasman otros muchos pero el hecho de poder desarrollar mi profesión junto a otra cosa que también me gusta me resulta fascinante pienso que es muy difícil ser fisio de un buen equipo de fútbol pero también soy de las personas que no me canso fácilmente de intentar conseguir aquello que deseo y como dicen comúnmente, querer es poder antes de contar qué es para mí la fisioterapia pienso que estaría bien contar un poco exactamente lo que significa apoyándome en lo que se dice que es según los entendidos pues bien, la palabra fisioterapia proviene de la unión de las voces griegas fisis, que significa naturaleza y terapia, que quiere decir tratamiento por lo tanto, desde un punto de vista etiomológico fisioterapia significa tratamiento por la naturaleza o también tratamiento mediante agentes físicos una vez relatado todo esto para mí, pienso que ser un fisioterapeuta no sirve simplemente con aplicar una serie de técnicas para sanar o mejorar a las personas es algo más es el entender a las personas empatizar con ellas una de las características personales que tengo sobre los fisioterapeutas es que saben ponerse en el lugar de otro en este caso, del enfermo saber cómo se siente jugar con sus pensamientos a la vez que se está aplicando una terapia física por otro lugar, pienso que la profesión de masajista está haciendo mucho daño a nuestra profesión porque a cuál de nosotros que estamos estudiando esta carrera no le han dicho nunca la famosa frase de oye, a ver cuándo me voy a hacer un masaje que para eso estar estudiando fisio seguro que sí que si no a todos, a la gran mayoría pienso que el masajista está preparado para hacer masajes relajantes pero no están destinados a sanar a una persona mediante una práctica masoterapia la fisioterapia es algo más que hacer masajes para muchas personas será desconocida la hidroterapia o la talaxoterapia estas palabras suenan a agua y sí, están relacionadas con ella pues mediante el agua un fisioterapeuta puede aplicar su tratamiento para sanar una dolencia o por lo menos aliviarla lo mismo con la electroterapia quisioterapia o helioterapia estos son unos de los muchos medios por los cuales se puede aplicar la fisioterapia también se puede entender la fisioterapia como una medicina alternativa distinta de la tradicional es decir, poder curar o aliviar el dolor sin necesidad de una ayuda química como son los medicamentos mediante nuestras manos y medios físicos ejercicio terapéutico masoterapia y electroterapia como ya he dicho antes se puede curar otra cosa es lo que la gente confía en ellos ya que la mayoría por desconocimiento prefiere un médico que le recete cualquier fármaco antes de ir a un fisioterapeuta personalmente y para mi la fisioterapia no solo se basa en la aplicación de terapias una vez ya tengas diagnosticada una patología sino en la prevención esta gran desconocida mediante esta podemos evitar que se produzcan muchos de los problemas que tenemos debemos aplicar una higiene postural correcta bueno y resumiendo pienso que nuestra profesión abarca un abanico muy amplio de diversas técnicas que podemos aplicar a una persona tanto musculares, naturales, eléctricas o mecánicas y por otro lado en mi parecer es una profesión sanitaria un poco desvalorada por el hecho de que aún hay poco conocimiento sobre ella gracias bueno Paco espero que te haya gustado mi vídeo sobre que es para mi la fisioterapia un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!